Vendo apartamentos listos para entrega en los Cacicazgos, la zona más exclusiva del Distrito Nacional, con una hermosa vista de la ciudad capital, de dos y tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, medio baño de visitas, cuarto de servicio completo, dos parqueos techados, balcón, ascensor, gas común, planta eléctrica, portero, portón eléctrico, seguridad 24 horas, desde 185 hasta 208 metros de construcción, precios desde 170 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565.